Hola a todos, hoy comienzo una serie de tutoriales acerca del manejo de Unreal Engine 4, específicamente la versión 4.6.1. Bueno, nuestra primera ventana de acceso nos permite ver los proyectos que hemos desarrollado y también nos da acceso a las diferentes opciones de creación de proyecto. Por ejemplo, acá podemos ver las opciones de salida, escritorio, consola, dispositivos, tableta, etc. Las opciones de calidad visual por defecto venden en máximo. También podemos decidir si queremos utilizar un contenido inicial de nuestro proyecto o trabajar con una plantilla vacía. Los proyectos se pueden configurar también para ser manejados con Blueprints o C++. Y ya vienen preconfiguradas algunas plantillas desde las que podemos partir en nuestros trabajos. Iniciaremos seleccionando una configuración de tipo C++ para futuros desarrollos y para tener un mejor control acerca del proyecto. Le asignaremos un nombre a nuestro proyecto y verificaremos que se encuentre guardado en la ubicación que deseamos. Bueno, hacemos clic en crear proyecto y comenzamos. Pues yo seleccioné código básico para tener Blueprints y assets en blanco. Entonces, pues nos damos cuenta que nuestro proyecto iniciará por defecto en Visual Studio, ya que decidimos trabajar con el entorno de C++. El sistema suele tardar un poco mientras genera los archivos necesarios para iniciar el proyecto. Una vez los archivos han terminado de cargar, veremos el nombre del proyecto que contiene los archivos de compilación en C++. Si hacemos clic sobre el archivo defaultengine.ini, veremos los parámetros de arranque del proyecto. Entonces, estos parámetros los cambiaremos más adelante desde el engine directamente. En la parte de configuración de soluciones, es recomendable seleccionar Debug Game Editor para trabajar con un entorno más adecuado. Si seleccionamos el archivo de proyecto de Unreal, que es u.project, veremos las configuraciones de versión, categoría, la descripción, etc. Vamos a hacer clic en el depurador local de Windows, pues para que compile el proyecto. Habitualmente tarda un rato en iniciar. Yo voy a ver si edito el video. Cuando inicia el engine, vemos que aparece con el nombre que le asignamos al proyecto. En este caso, pues vemos que yo le puse The Second Reset. Ahora podemos observar la interfaz del engine. Él siempre va a utilizar un nivel por defecto que se llama Minimal Default. Acá podemos observar el organizador de la escena. Ahí vamos a encontrar nosotros todos los objetos que utilicemos en el proyecto. También podemos establecer las jerarquías y las dependencias entre cada uno de los objetos. A la izquierda, en la parte de arriba, encontraremos los modos de trabajo. Allá vamos a encontrar todo lo que es necesario para crear y configurar el escenario. Vamos a encontrar desde cámaras, luces, triggers, objetos, etc. Esto tiene una gran cantidad de cosas. También encontramos en la parte de VSP unos pinceles tridimensionales que nos van a ayudar a modelar entornos y para crear Static Mesh. Hay una gran cantidad de herramientas útiles tan solo en la primera parte de los modos de trabajo. El buscador de contenidos o content browser es otra herramienta muy útil en el desarrollo de los proyectos. Es este que vemos acá, en la parte inferior izquierda. Ahí vamos a encontrar todos los assets modelados, blueprints, sonidos, etc. que nosotros importemos o creemos para el proyecto. Para revisar y modificar las propiedades de los assets y objetos que usemos, vamos a hacer clic sobre el nombre en el organizador de escena. Entonces, a ver... Este. Bueno, esto va a activar el panel de detalles donde podemos observar las características y configuraciones actuales que rigen ese objeto. Si queremos ubicar una sede en la escena, basta con hacer doble clic sobre el nombre del mismo en el organizador de escena. Entonces, pues un hace doble clic y el JGT lo direcciona al objeto que está buscando. Si hacemos clic en un elemento de la escena, este se va a referenciar en el organizador de escena. Y al mismo tiempo nos activa el panel de detalles. En el grupo de acceso sobre la escena, encontraremos el botón de guardar la escena. Así que, pues, también como el botón para activar el buscador de contenidos, el Content Browser. El acceso al Marketplace, que es la ventana con la que inicia el Enjain y que incluye, pues, los contenidos también descargables para los proyectos. Algunos de estos contenidos son gratis y ejemplos de desarrollo suministrados por Epic Games y, pues, por otros desarrolladores. Bueno, en el acceso a Settings podemos configurar las características del proyecto y del mundo de juego en general. Entonces, las del mundo, las del proyecto. El volumen, por ejemplo, en tiempo real de la escena, tipo de secciones, bueno, varias configuraciones. En el acceso a Blueprints, encontramos el Blueprint de nivel, pues, que nosotros vamos a modificar mucho más adelante, lo vamos a usar mucho. El acceso al tipo de juego, al Game Mode, que es un Blueprint, pues, que determina las reglas generales del nivel. Vamos a encontrar dos botones también que permiten crear Blueprints específicos. El botón de Matinee, pues, sirve para hacer secuencias de animación predeterminada. El botón de Diseñar o Build, pues, que permite especificar qué tipo de Build se va a realizar. El acceso a Compilar, que simplemente recompila la información del nivel desde archivos de C++ que han sido modificados. Bueno, Reproducir siempre permite ver el estado de juego de la escena y también es posible configurar, pues, para qué tipo de plataforma emular la reproducción. Y, por último, tenemos el arranque, o Play, que nos enseña, pues, para qué plataforma está configurado el exportador del Engine. Vamos a comenzar por crear un nivel, haciendo clic en Archivo en la parte superior izquierda y luego en Nivel Nuevo. Vamos a seleccionar Nivel Vacío. Luego vamos a ir al buscador de contenidos y vamos a hacer clic derecho. Vamos a crear una carpeta, pues, para almacenar los niveles que vamos a crear. Luego le voy a poner acá Nivel. Niveles. Ahora vamos a guardar nuestro nivel recién creado, pues, haciendo clic en el botón de Guardar. O, pues, igual acá en Archivo, Guardar. Guardar. Entonces, vemos que aparece la carpeta que creamos en el Content Browser. Le vamos a poner un nombre. En este caso, pues, le voy a poner... Menú. Pues, porque va a ser el primer pantallazo que va a ver el jugador. Vamos a hacer clic en Guardar. Y nuestro nivel va a aparecer referenciado en el buscador de contenidos dentro de la carpeta de niveles. Ahora voy a repetir el proceso. Y vamos a crear, digamos, el primer nivel jugable del proyecto. Entonces, ya creamos el menú. Ahora vamos a crear un nivel. De nuevo lo guardamos en la carpeta de niveles. Es más, pues, como una cuestión de orden. Importante no dejar espacios en los nombres. Porque no los reconoce. Manda un error. Pues, nos revisamos que esté correctamente referenciado, pues, en la carpeta de niveles. Y vamos a Settings. Vamos a configurar el acceso al inicio del proyecto. Aquí vamos a ver la información más relevante, pues, del proyecto. Si completamos la información, pues, esta se va a referenciar en el archivo que vimos al principio del Uproject. Uno de icono azul. Pues, a la izquierda vamos a buscar y hacemos clic en la opción de mapas y modos. Entonces, pues, acá podemos configurar cuál es el nivel de arranque del juego y cuál es el nivel de arranque del engine. Entonces, de juego voy a poner, pues, que arranque por menú. Pues, porque es el pantallazo inicial. Y del engine voy a poner nivel 1, pues, porque es el proyecto en el que voy a comenzar a trabajar. Es la imagen, el pantallazo en el que voy a comenzar a trabajar. Ahora, debo compilar los cambios realizados para verlos referenciados en el archivo default-engine.ini. Después de este proceso, podemos cerrar nuestro engine una vez terminada la compilación y ver los cambios en el archivo, pues, en el default-engine.ini. Bueno, acá vamos a observar, referenciar las modificaciones que realizamos. Entonces, aquí está el arranque hacia menú. El nivel 1. Acá está el a nivel 1. Listo. Si ejecutamos de nuevo el depurador de soluciones, observamos, pues, que el archivo de inicio va a cambiar, pues, al que nosotros asignamos. Entonces, el engine tiene que entrar a nivel 1, porque fue el que yo definí como el archivo en el que voy a trabajar. Una vez compilado el juego, pues, el juego debería iniciar desde menú. Bueno. Aquí podemos observar, pues, que efectivamente cargó el nivel 1 al inicio del engine. Nivel 1. Veamos, este es menú, pues, ahorita no vamos a ver diferencia, pero, más adelante, probablemente veremos la diferencia. En un próximo tutorial, vamos a hablar de la creación de contenidos de referencias externas, las configuraciones básicas, bueno, etc. Gracias por su atención y dejen sus comentarios, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.